...que ha tomado el partido en relación con el Pacto por México, que me parece que es el tema ahorita central que tenemos. Es dejar claro que las razones por las cuales el PRD ha abandonado la mesa del diálogo y de la búsqueda de acuerdos es porque lamentablemente de manera paralela se instaló una negociación bilateral entre el PRI y Acción Nacional para buscar amarrar puntos, un proyecto de decreto en torno a la reforma energética que coinciden en la reforma constitucional que es el punto de diferencia sustancial que tenemos nosotros, que es que Pemex se puede modernizar, Pemex puede convertirse en una empresa rentable sin reforma constitucional. De acuerdo a ustedes, todo el mundo ya sabe que Pemex es la riqueza, México es el cuarto país más rico, pero de acuerdo a ustedes, ustedes hicieron la iniciativa. Pero Pemex es una empresa rentable, es una empresa que no está en bancarrota, nos extraña que hoy se pretenda convencer a la gente con una falacia diciendo que Pemex necesita ser privatizado para que sea una empresa rentable, creo que eso es una falacia de la más auturda, nuestra función es muy clara, vamos a defender que el petróleo siga siendo patrimonio nacional y se convierte en la empresa para la que desarrollo. Bueno, claro que México requiere que el petróleo no solo sea un recurso para ser extraído, sino un recurso para ser transformado, un recurso que le dé valor agregado al producto que hicimos en el mercado internacional. ¿Y por qué no hay el impuesto del petróleo? Antes ya había. Claro, había una infraestructura que fue desmontada, había petroquímica que ha sido desmontada, solo nos queda una que ya casi está a la mitad privatizada, entonces creo que esa parte es la que nos falta desarrollar y de ahí de los recursos de la red de petróleo pueden salir. ¿Algo más, María? Pues aquí esperando ahora que la nueva legislatura haga su chamba en el sentido de que logremos los grandes acuerdos para que Sinaloa... ¿El PRD es la segunda fuerza? El PRD se representa ahora en el conjunto de una coalición que hicimos para lograr una representación en la Cámara y vamos a procurar mantener un nivel de acción coordinada con los partidos que fuimos cualidad. ¡Gracias!